¿Quieres estar mejor Maripili? ¿Qué? ¿Quieres estar mejor? Sí, estoy tranquila Después de hablar entre... Estoy tranquila, que si es que... Si él se tranquiliza va a estar tranquila Como frenada, pues que... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Maripili Ya mucho más tranquila Hace unos momentos estaba como que muy alterada En el aspecto de que Por ahí le llegaron rumores De que supuestamente el resto del cuarto Únicamente la está utilizando para que lo salven O sea que... El público de Maripili Está salvando al cuarto tierra Y ella no se la hace justo Entonces se apartó un poco Dice que solamente la están utilizando Y pues como ya conocen a Maripili Lo que hicieron todos los demás habitantes fue Apartarse un rato Este... Esperar Porque sabemos que Si la abordan enseguida Cuando ella está molesta Puede explotar Entonces Por eso mismo Es que Decidió Roma esperar Y ya ahorita que se reunió con ella Trató de platicar Primero de otras cosas No abordó enseguida el tema de que se quería ir del cuarto Primero abordó temas que están ocurriendo en la casa De cómo se siente Y al final le pegó a eso Que arreglarán en la casa Que arreglarán en la casa O arreglarán Nos ponen algo O nos quitan algo O nos quitan algo O nos quitan algo Fue de que lo sacaron a todos Llegaron y pusieron los letreros de que no había paso Entonces no saben que está pasando ahorita Pero mientras como les digo está platicando normal con Maripili De otros temas Ya hasta después abordó lo del tema de que se quiere ir Yo creo que el show ya dura tres horas Sí Y necesita meter todo el video ¿Quién está mejor Maripili? ¿Qué? ¿Quién está mejor? Y ya después de tanto ya abordó ahora sí el tema de que sí ya está mejor Y ella dice que sí Que simplemente los vea y los escucha Pero hoy por ejemplo No quiso comer con el resto del equipo Entonces creo que ni siquiera comió Comió más temprano Porque fue de que todos estaban reunidos en la mesa Menos Maripili Como yo estaba hablando mientras me maquillaba Yo no jodo con nadie Ni vas a ir con nadie Y yo siempre estoy como en mi mundo Y los escucho Me quedo callado Me voy al gym Sí Ahí vemos lo que dice Maripili Que nada más los escucha Anda por ahí Va al gym Cocina Anda tranquila No se mete con nadie Y es que como sabemos Rome es el más indicado Para hablar con Maripili Siempre Como que él es el que mantiene el balance Dentro de la casa Y por eso mismo es que Se decidió que él platicara con ella Para abordar este tema Y justo en la mañana Rome la había defendido Pero también le hizo ver unos puntos en contra Ya que tuvieron reunión Los del cuarto tierra por la mañana Y Rome le decía a Maripili Que de igual manera estuvo mal El hecho de que Al día de ayer Le dijera a la divasa Que fuera a recoger las ligas Que había dejado tiradas En la escalera Que son ligas de Maripili Hubo mucha confusión ahí Esas ligas se las prestó Maripili A Rodrigo A Rome De ahí Rome en una ocasión Las dejó tiradas Y lo regañó Maripili Y le dijo que no Que las dejara en su lugar Al segundo día Las vuelve a ocupar Rome Y las deja en su lugar El tercer día Se las pide prestaras La divasa Se las lleva la divasa Se las pide prestaras a Rome Rome se las presta La divasa las ocupa Y no las guarda Y entonces Maripili se molesta Porque dice que no cuidan sus cosas Y cuando notó que la divasa Era quien las había dejado ahí Pues obviamente lo mandó A recoger enseguida Sus ligas Y como que eso estuvo mal visto Por los demás Porque pues conocemos El carácter de Maripili Y lo hizo de una manera No grosera Pero estricta Digámoslo así Y es cuando Rome dice Que lo vio mal Y por otro lado Le dice a Lupillo Que Maripili ya se molesta Cuando le hacen bromitas Entonces ya no quiere Que le hagan bromitas De ningún tipo Por parte de Lupillo Rivera Y dijo Lupillo que sí Que sin ningún problema Y todo es con la finalidad De que Maripili Este tranquila Y todo el cuarto En general Este tranquilo ¿Se ve tan mejor Maripili? De nada Porque este Es como yo estaba hablando Mientras me maquillaba Yo no jodo con nadie Ni vas a ir con nadie Y yo siempre estoy Como en mi mundo Y los escucho Ahí vemos como comenta Que ella está en su mundo Escucha a todos Y pues simplemente Ahorita está tranquila Y sí No ha explotado Porque si hubiera sido En otra ocasión En estos momentos Maripili ya hubiera Explotado con todo mundo Pero bueno Al final del día Como les digo Esta fue la situación De Maripili aquí Déjame saber En los comentarios Que opinas Ya dejo claro Que no se va a salir Del grupo Que va a estar tranquila Y ya Y bueno Sin más No olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos